¡Vaya, vaya, vaya! Y seguimos mochileando el país comprobando que CNT tiene su experiencia móvil al máximo. Ahora en Guayaquil, a echarme como igual a esperar que asome algún arriesgado. ¡Ahí está! ¡Venga! A ver esa parejita aplaudiendo y silbando. ¡Venga, venga para acá! ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Y tú cómo te llamas? Esta o agredita esa flor, no. Nos descargamos un video al mismo tiempo. Si tú te descargas más rápido, te regalo mi celular. A la One, a la Two y a la Three. ¡Ahí está! ¡Quitarán de ahí! Mi CNT volvió a ganar, porque CNT tiene la mejor experiencia móvil y la mayor cobertura. Ustedes vayan a seguirse pergolando nomás con confianza. ¡Les imaginan lo que se viene!